Hola amigos pues hoy día vamos a estar checando como está el precio de Baby Dogecoin Así que vamos a checarlo ahora Hola amigos regresamos de nuevo con otro nuevo video Aquí estamos viendo ahorita el precio de Baby Dogecoin que todavía estamos en rojo Con un precio de 8.0 con 2.262 Con un porcentaje abajo que es el 2.1% Ahorita las criptomonedas que están listadas aquí en CoinMarketCap Son más de 19.150 monedas que están listadas aquí en CoinMarketCap No incluyendo las que están también en otros websites, en otros listados Y también en los que están en pre-sell que vienen bien pronto O sea que hay muchísimas monedas en el mercado ahorita mismo Pero el precio de Baby Dogecoin todavía no ha podido subir con todo lo que está pasando Con todas las quemas que ellos van a estar haciendo también Así que si ustedes quieren checar todo lo que está pasando con la moneda Siempre chequen sus redes sociales y también sus websites oficiales Porque ellos siempre están compartiendo ahí Cada momento están poniendo un post de todo lo que están haciendo en la moneda Bueno ya aquí la gráfica de las últimas 24 horas Pues estamos viendo solamente rojo No vemos arbolitos saliendo por ahí Sino solamente puras raíces Quiere decir que estamos en rojo Si tú estás aprovechando acumular y también aumentar tu posición en este precio Está muy bien Si tú eres de las personas que no vas a comprar ya nada Sino solamente vas a estar deteniendo tus monedas hasta que los precios suban Está estupendo también Sea lo que sea cualquier decisión que ustedes vayan a hacer con cualquier criptomoneda Es una decisión bien buena Y también es una decisión que ustedes tienen que hacer al momento que están holdeando una moneda Muchos todavía de las personas que tienen la moneda Y están compartiendo aquí en CoinMarketCap Unos dicen que Baby Doge ya está muerto O sea que ya se acabó Unos dicen también que todavía están diciendo de que la moneda es scam Unos dicen que mejor vendan Unos dicen que va a romper cuatro ceros Entonces sea lo que sea amigos Si tú tienes esta moneda Y si crees en esta moneda Entonces vas a detener Si tú no crees en esta moneda Pues entonces vendan sus monedas Como siempre se los he dicho Con todas las criptomonedas Si tú no crees en ese proyecto Y te basas a todo lo que están diciendo ahí en las redes sociales Y también lo que están comentando Lo que tiene la moneda Entonces vendan sus monedas Sálganse del barco Y así pues no tienen ya dolor de cabeza con esa moneda Estamos holdeando bien fuerte esta moneda Todo este 2022 para ver cómo va con la moneda Estamos ahí bien tranquilo Yo no me preocupo si la moneda no sube en este tiempo O si sigue bajando Pues aprovecho también acumular mi posición Pero yo estoy también generando los reward Solamente por holdear la moneda No he invertido nada desde ya hace un par de meses Y todavía estoy conforme con lo que tengo Y lo que está aumentando ahorita mi posición Así que si tú no crees en esta moneda Si tú eres una de las personas holders Que tienes esta moneda y le estás tirando mucha mantequilla Mucha mala vibra a esta moneda Pues entonces amigo Vende tus monedas Y así pues no te da dolor de cabeza Y así tampoco te basas a lo que las otras personas dicen Si ustedes creen en esta moneda Pues entonces adelante Sigan holdeando Estos videos que estamos haciendo aquí Por supuesto son solamente de entretenimiento Todo lo que vamos a estar cubriendo aquí Lo que voy a estar mencionando y hablando No es para que ustedes también vayan a estar invirtiendo No es consejo financiero Así que si buscan consejería financiera Búsquense otro canal Aquí solamente doy mi propia opinión Y compartiendo con todos ustedes Si uno invierte 100 dólares hoy día A esta moneda más Tú recibirías más o menos la cantidad De 44 44.1 billones de monedas Que todavía son bien buenas Para seguir holdeando Si tú quieres holdear todo este 2022 Bueno y el market Como todavía ustedes siguen preguntando Que si donde compro la moneda Donde está la moneda Aquí en CoinMarketCap En Market En el mercado Ahí van a ver Quien tiene la moneda Pero por supuesto La puedes adquirir Utilizando también Uniswap Si la tienes en una cartera Como Trust Wallet O Pankeyswap También la puedes adquirir En Pankeyswap Pero también está en Elbank Polonix También está en Gate También está en Bitmark En XT Btrue Está en varios exchanges Que ya está disponible Y todo el mundo Pues está esperando Para ver si Binance Lista la moneda En su exchange Y posiblemente también Robinhood Podría listar esta moneda Pero todavía no es Nada confirmado Solamente son rumores Que andan ahí En las redes sociales Sea lo que sea amigos Si tú estás deteniendo Esta moneda Adelante El precio no se ve nada mal Todavía estamos con 8 ceros Con 2, 2, 6, 6 Si esos listados vienen Y todavía se siguen haciendo Las quemas que están haciendo Con las monedas Entonces el precio Podría subir Posiblemente Podríamos romper Un 0 para este año Para finales de este año Y estaríamos con un 0 menos Si eso pasa Sería exupendo Si no pasa Pues seguimos holdeando Todo este 2022 Y hasta el 2023 Y hasta el 2025 A ver qué pasa con la moneda Los holders fuertes Felicidades Sigan holdeando Nos vemos pronto amigos Ese fue un pequeño análisis De la moneda Baby Toshcoin Nos vemos pronto See you soon guys ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!